LATINOAMÉRICA PIENSA Bienvenidos a una nueva emisión de Latinoamérica Piensa. Hoy vamos a posar la mirada sobre lo que algunos intelectuales planteaban que era la construcción de una nueva hegemonía de una expresión de derecha. Una expresión de derecha que ha entrado rápidamente en crisis. Estamos pasando una tormenta, una tormenta fruto de muchas circunstancias. Esta tormenta no es igual a otras del pasado. Tormenta, tormenta, tormenta. Esta tormenta, una tormenta de frente. Como ocurrió en la década de los 90, la aplicación de políticas neoliberales de ajuste llevó a la derecha a ingresar en un proceso de crisis de representatividad. Argentina es un fiel reflejo de eso. Dialogaremos con José Natasón, director de Le Monde Diplomatique, y con el español Juan Carlos Monedero, intelectual, fundador de Podemos de España. ¿Cómo ves, Juan Carlos, vos, Argentina en particular, en esta instancia que está transitando? Podemos decir que ha habido un deterioro muy fuerte en los últimos meses, pero yo creo que estaba alarvado. Yo creo que la derecha siempre tiene un plan A, un plan B y un plan C. El primero siempre es decir que no hay alternativa, o buscar una suerte de gran coalición, que es una forma intermedia de negar las alternativas. Y se puede permitir el lujo de diferenciarse de la derecha tradicional alejándose de los principios cristianos y abrazando un poco una suerte de ética del mercado. Y cuando eso falla, recurren directamente al autoritarismo clásico. Yo creo que Macri ganó las elecciones con ese discurso que conectaba mejor con el sentido común de la época de una sociedad de clases medias reales o aspiracionales, y que de alguna manera querían tener el derecho de patear la escalera por la cual habían ascendido con cierto bienestar. Pero cuando viene la crisis, yo creo que en apenas unos meses hemos visto la falta de respeto radical del macrismo a los fundamentos de la derecha. No quiero con esto decir que se parezca a lo que pasaba aquí a partir del 76, como alguien puede plantear, creo que eso es un exceso. Pero sí que es verdad que hay un desrespeto a la democracia cuando se... con la financiación trucha que llaman ustedes, es romper las bases de la democracia, que es lo que nos ha llevado a nosotros a echar a Rajoy del poder. José, vos planteabas que Argentina, a partir de la victoria de Cambiemos, de Macri en particular, se podía llegar a abrir una nueva derecha y un proceso de una hegemonía que parecía consolidarse. Hasta la reforma previsional y la primer crisis cambiaria que transitó el gobierno. ¿Cómo vos ves hoy ese proceso de consolidación de una nueva derecha, con muchas de estas cosas que han emergido en los últimos tiempos, que quizás dejan de marcarla como una derecha moderna y democrática, y replica prácticas tan asociadas al pasado? Mirá, sí, a ver, evidentemente el gobierno está en un momento de declive. Después de la reforma previsional, yo diría desde el momento en que ganaron las elecciones del 2017. Para mí el triunfo Macri en el 2017, que no fue hace tanto, en Argentina aparecen tres siglos, pero no fue hace tanto, fue un triunfo, de mi punto de vista, simbólicamente más importante que el triunfo del 2015. Digo, Esteban Bullrich le ganó a Cristina Fernández de Kirchner, en la provincia de Buenos Aires, o sea, y el macrismo ganó en Santa Fe, ganó en Chaco, ganó en lugares donde se pensaba que era imposible que perdiera el peronismo y el macrismo ganó. Me parece que ahí se confirmó algo que algunos veníamos percibiendo, que era que el macrismo estaba empezando a construir una nueva hegemonía política. Yo creo que el punto que pone en cuestión, digamos, la perspectiva, es sobre todo la corrida cambiaria. Me parece que ahí en mayo-junio, cuando el dólar se les empieza a disparar, ahí, digamos, se instala una sensación de vulnerabilidad del gobierno que lo muestra más desnudo, que lo muestra tambaleante, que lo muestra dubitativo en lo que se suponía que mejor sabía hacer, que era controlar la finanza. Así como yo no creía, después del triunfo macrista en 2017, que la reelección de Macri estuviera asegurada, tampoco creo hoy que esté todo definido, digamos. Yo creo que estamos en una situación de disputa, en la cual la correlación de fuerzas estaba más de un lado, se corrió más para el otro lado, pero todavía no veo el escenario como un escenario definido, en el sentido de, bueno, estamos ya cerca de un cambio de ciclo, digamos. Yo no lo veo en esos términos. ¿Qué es lo que más le gusta de Macri? Que es sincero, por lo menos tiene guita y no creo que venga a robar, por lo menos es uno de los que no va a robar. Es un gobierno constructivo y por eso yo apoyo al gobierno de Macri, siendo apolítica. Cuando uno ve el discurso de la derecha, uno ve que había una conexión con ese mejoramiento del nivel de vida que afectó a los latinoamericanos en estos 15 años. El señor Común entiende que de esto salimos trabajando, de esto salimos evitando conflictos, de esto salimos dialogando. Eso conectó también con ese modelo neoliberal que va a basarlo todo en el mercado, que va a ofrecer la utopía, de que cualquier sueño se puede convertir en un derecho siempre y cuando se convierta en una mercancía. La utopía ya no se verifica en un futuro socialista, sino que la verifica en la inclusión en el consumo. Y ese discurso fresco, ese discurso de los emprendedores, ese discurso individualista, ese discurso hacia adelante, más optimista de esa derecha neoliberal, creo que captó un imaginario que le pilló a la izquierda sin entender muy bien qué pasaba. Han tenido la capacidad de generar una expectativa positiva en sectores sociales, que inclusive lo han acompañado, pese a la pérdida muy rápida de derechos, porque los retrocesos de este neoliberalismo 2.0 son muy rápidos. Uno ve lo que fue el proceso neoliberal de América Latina en la década del 90, tuvo un ritmo distinto al que tiene a partir de la victoria de Mauricio Macri en la Argentina. Sí, y tuvo, Nicolás, eso para completar lo que vos estás diciendo, tuvo ganancias de bienestar el neoliberalismo. O sea, en los primeros años de la convertibilidad en Argentina, en los primeros años del plan real en Brasil, y en los primeros años del fushimorismo, son años de baja de la inflación, de aumento del consumo y de baja de la pobreza. Si no, no se explica también que lo hayan acompañado. Los movimientos neoliberales, en este caso, esa ganancia material no se verificó. Gran parte de los avances en el campo económico que vivió América Latina en los procesos populares se relacionaron a la ampliación de derechos de consumo. Lo más difícil es quizás dar la discusión en términos de la transformación cultural de nuestras sociedades. La encuesta que siempre dice el Partido de los Trabajadores, que al preguntarles ¿a qué deben el progreso individual? Recién en el quinto lugar. Está el Estado. Está el Estado. Primero es el individuo, la familia, Dios, el patrón y recién el Estado. Yo coincido con todo. Lo que creo que no tiene mucho sentido, no sé si Juan Carlos estará de acuerdo conmigo, pero es enojarse con eso. Es enojarse con la idea de que el tipo que era de un sector popular, un trabajador, le fue mejor durante los gobiernos kirchneristas, petistas o lo que sea, y después los dejó de votar. Yo me acuerdo a Marco Aurelio García, vos lo conociste bien seguramente, vos Juan Carlos también. Él decía, nosotros hicimos el sistema de becas para que entraran los pobres, los negros y los indios por primera vez a las universidades brasileras. Hicimos una encuesta y nos da que ni un pobre, ni un indio, ni un negro que entró a la universidad brasileña no está votando a nosotros, no está votando al PT. Es el ejemplo de patear la escalera. Claro, lo que pasa que me parece que ahí la reflexión que falta en el campo de la izquierda es pensar por qué la izquierda que logró ampliar esa clase media, llevarla hacia nuevos estándares de consumo, etcétera, en un momento la perdió. La devaluación salarial y la precarización en el empleo que ha supuesto la reforma laboral está generando un modelo de salida de la crisis profundamente injusto y desigual. Y en España hay al menos 45.000 personas sin hogar, esto según los últimos datos de organizaciones no gubernamentales, datos que doblan las cifras oficiales. La crisis económica, los recortes, han agravado la pobreza extrema. Con un 24% de la población activa en paro, pagar el alquiler es cada vez más difícil para muchos. Según la organización Caritas, 30.000 personas se encuentran hoy sin techo en España. El país no está de acuerdo a los subsidios que la gente tiene. Por lo tanto, para los nuevos emprendedores y para los nuevos chavales que terminen sus carreras, la única opción que les queda es marcharse al extranjero y arriesgarse. Se está creando ahora mismo una clase que es todavía inferior a trabajador, que somos los que con algo de suerte encontramos algún trabajo temporal que en ningún caso supera los seis meses. La crisis del sistema capitalista ha revitalizado el propio sistema capitalista. Si uno ve lo que ha pasado en España, el enorme costo social que ha implicado salvar al sistema financiero, como es... El sistema neoliberal cae hacia adelante. Es un único sistema que fracasa, repicando más dosis de la misma medicina que nos ha hecho envenenar. ¿Y ese es el límite de la democracia que conocemos hasta el momento? Yo creo que sin duda, ¿por qué? Porque también los enemigos de la democracia aprenden. Yo siempre planteo que las dos grandes tradiciones políticas occidentales, que es la tradición democrática y la tradición liberal, que siempre están enfrentadas. La tradición liberal es individualista, está a favor de las libertades, de la división de poderes, la propiedad privada... Y no está a favor de ningún elemento democrático. Es decir, los liberales no han estado a favor de repartir ese tipo de bienes ni a los indígenas, ni a los negros, ni a los pobres, ni a las mujeres. Es decir, es una lucha de la teoría democrática que está a favor de la justicia, de la igualdad, la que he peleado contra la tensión liberal para arrancarle algún tipo de concesiones. Y gracias a eso, el liberalismo se va haciendo democrático y la democracia se va haciendo liberal. Pero cada vez que hay crisis, la teoría liberal se desprende de esa tensión democrática. y como eso va a generar siempre protestas, la gente que le está quitando bienestar se enfada contra lo que existe y como lo que existe es sistema capitalista y democracia representativa, se enfadan contra la democracia representativa y contra el sistema capitalista eres populista. Ahí agregaría también si me permiten que es verdad lo que decía Juan Carlos, pero también es verdad que me parece que cuando la teoría democrática quiere avanzar sobre el liberalismo de las instituciones también encuentra problemas. Evo Morales topó contra el límite de la propia sociedad que le dijo que no a la reelección en un plebiscito y lo tuvo que sacar por vía judicial. Entonces, ¿qué pasa ahí con la democracia y con el liberalismo? Todos estos gobiernos heredaron el Estado y el Estado argentino, el Estado brasileño es una expresión de los que han ganado históricamente las batallas. ¿Qué ocurrió en los gobiernos de cambio? Que esa apelación popular, esa gente en las calles, esos gobiernos soportando las presiones del Estado americano internacional, de los Estados Unidos, del Vaticano con Juan Pablo II y Ratzinger, terribles, y estos gobiernos de cambio con esa apelación popular pudieron frenar esa condena tradicional que recibes del Estado heredado. El Estado como su núcleo pero también el Estado ampliado. Es decir, la derecha cuando está en el aparato de gobierno utiliza el Estado en su beneficio y cuando no está en el aparato del Estado sigue teniendo mucho poder fuera. Tú llegas al gobierno pero no tienes el poder. cada día queda más claro que a Estados Unidos no le interesa una América Latina independiente. No le interesa una América Latina con soberanía y mucho menos interesa un país con el tamaño de Brasil con una cierta influencia en las decisiones de América Latina. Yo no sé si los gobiernos mandan en Estados Unidos y hasta dónde mandan. Porque a Obama lo he visto anunciar en dos elecciones que iba a cerrar la base de Guantánamo y no pudo. Y lo vi anunciar la reforma de la salud y no tuvo suerte. Cuando ya no pueden derrotarnos políticamente ni económicamente cuando ya no pueden derrotarnos militarmente con golpes de Estado ¿qué hacen? Intentan dividirnos ¿y dividirnos para qué? Dividirnos para dominarnos políticamente y dominándonos políticamente robarnos económicamente. No estamos en tiempos de imperios son tiempos de pueblos. Nadie ha nombrado a ningún país árbitro de bien y del mal. Por ejemplo es absurda yo no lo creía absurda orden ejecutiva contra Venezuela declarándola un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Quién se puede tragar ese cuento? Ni toda América junta ni toda América latina junta es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. A diferencia de lo que puede ocurrir en los países centrales al analizar Latinoamérica las limitaciones propias de estos procesos populares hay que sumarle los componentes externos. ¿Cuánto pesa en el momento que atraviesan hoy las dos principales economías de Sudamérica que son Brasil y Argentina en procesos diferentes pero con una marcada intención no de debilitar al campo popular? Me parece que en todo caso el primer factor a considerar es el precio de los commodities y el nivel de la tasa de interés de Estados Unidos. No es lo mismo la soja a 600 que la soja a 300 el petróleo a 150 que el petróleo a 80. Ahora después del punto de vista de la injerencia yo creo que hay injerencia siempre hay injerencia pero también me parece que hay que considerar el nivel de fortaleza relativo de los gobiernos en cierto momento digo lo que pasó mucho con los gobiernos nacional popular sobre todo en la última etapa es que ellos habían logrado mejorar mucho el nivel de bienestar de la gente de la puerta de la casa para adentro quiero decir trabajo ingresos alimentación incluso bienes electrodomésticos etc ahora me parece que toparon con muchas dificultades a partir de lo que yo llamo de la puerta de la casa para afuera cuando tenían que empezar a ofrecer servicios públicos urbanos quiero decir salud educación transporte buena parte de las protestas estuvieron muy relacionadas con servicios públicos urbanos parece que ahí hubo algo y que tiene que ver con el tipo de estado con el que se encontraron con algo que vos decías buena parte de las energías de los gobiernos del cambio se tienen que dedicar siempre a intentar frenar los ataques de los enemigos de los cambios y te quitan muchas energías y a veces te hace meter la pata al final solía generar paranoias en los gobiernos al final es verdad que tienes una sensación de que te están atacando por todos lados pierdes también el oído para las críticas para entenderlo con lo que no está funcionando y al final indirectamente aunque todos esos ataques no triunfen en tumbarte sí que te van debilitando y ganar las elecciones no es ganar el poder no es tener el poder para poder impulsar para mí es tener una parte del poder si no parece que el estado no vale nada que la presidencia no vale nada no es lo mismo Evo Morales desde la oposición que desde la presidencia creo que lo que entendieron bien los líderes de los procesos de cambio los procesos nacional populares es que primero había que agarrar el estado y después producir la transformación ¿y qué cambios desde el estado desde el poder en el marco institucional deben llevarse adelante para consolidar las democracias y para permitir que no se retrosea tan rápido frente a las derrotas electorales en Europa estamos viendo en Europa que suponíamos que habíamos conquistado de una manera irreversible derechos estamos viendo como un 20% se está quedando con la riqueza del 80% a veces con la sepultura de un país entero como puede ser el caso de Grecia creo que o confrontamos al capitalismo financiero o estamos perdidos hemos visto estos días pero cómo se confronta desde la periferia claro se confronta en primer lugar y creo que esto es muy importante entenderlo con lo que precisamente ahora la derecha está desmantelando que es una unidad supranacional es decir la UNASUR era la garantía de que América Latina pueda salir de su postergación creo que no hay ninguna solución que sea nacional yo creo que no va a poder encontrar ninguna salida ni Argentina ni Venezuela ni Ecuador ni Brasil si no es regional yo hay un elemento que me produce optimismo dentro de un análisis pesimista porque las cosas no están sencillas es la mirada hacia el sur por vez primera en qué medio siglo de México hacia el resto de América Latina Argentina Colombia Chile Perú Paraguay y Brasil anunciaron la suspensión de su participación en UNASUR después de año y medio de negociaciones que fracasaron para designar a un nuevo secretario general evidentemente hay un cambio político en la región que hace que ese valor de la UNASUR ya no exista no coinciden en esa idea y la respuesta de Evo Morales es que él se iba a hacer cargo personalmente se involucraba en rescatar la UNASUR que también es una respuesta política la UNASUR la UNASUR está abandonada se ha constituido un nuevo elefante blanco como es una institución que no está funcionando es absurdo que un edificio que cuesta varias decenas de millones de dólares esté ahí sin ninguna utilidad nosotros debemos de requerir a UNASUR la devolución de ese edificio para poder darle un mejor destino las pretensiones del gobierno del Ecuador de que esta sede le sea devuelta para el funcionamiento de una universidad alerta a los integracionistas es un hecho criminal que sirve a los intereses norteamericanos contra los intereses de América Latina el gobierno brasileño actual cree que es un desperdicio de dinero porque no da sus frutos Brasil es la mayor economía y contribuye más para el presupuesto y sin esos seis países UNASUR pierde más o menos el 83% de la inversión lo que debilita mucho a esta unión uno no puede pensar el contexto de desarrollo nacional si no piensa en integración pero hoy la verdad que parece una quimera imaginar cuando se están descomponiendo los procesos políticos hacia adentro de nuestros propios países que haya una agenda común que no sea la sumisión a los Estados Unidos y agrego Nicolás que yo creo que los procesos de cambio como dice Juan Carlos de América Latina efectivamente produjeron avances muy notables en materia de integración sobre todo articulación política regional frenaron golpes de estado muy concretos en Bolivia y en Ecuador y en Venezuela no lograron frenar otros porque el de Paraguay no lo lograron frenar a pesar de que había una voluntad de los gobiernos de izquierda ni el de Honduras lo que quería marcar con esto es que me parece que la propia década de la izquierda o la década de los gobiernos nacionales populares de América Latina empezó a encontrar un amesetamiento en los procesos de integración por un lado porque hubo algunas movidas políticas que no lograron efectivamente frenar como la de Honduras y la de Paraguay por otro lado por la integración comercial productiva y económica hubo un momento que dejó de avanzar dejó de avanzar incluso entre los dos países que están más integrados en América Latina que son Brasil y Argentina dejó de avanzar básicamente son economías que producen cosas que se exportan hacia afuera eso es muy básico o sea eso hace que la integración de Argentina y Brasil choque un límite se puede trabajar sobre eso por supuesto y se ha avanzado ahora me parece que hay un problema de estructura económica que dificulta la integración económica productiva y comercial es verdad pero tienen más que ganar juntándose que separándose de eso estamos de acuerdo Juan Carlos el problema que uno dice es en este momento de debilidad en los principales países de la región en el caso que los gobiernos de cambio las izquierdas puedan volver a estar al frente del Estado ¿qué cambios para democratizar verdaderamente el poder ¿qué institucionalizaciones distintas se pueden imaginar para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido? nosotros vemos en Europa que aplicar principios netamente socialdemócratas hoy en día es revolucionario es decir que la involución que vivimos después de la caída de la Unión Soviética y esta arrogancia del modelo neoliberal hoy en día creo que nos obliga a miradas diferentes ¿sabes por qué nos cuesta tanto buscar salidas? porque nos movemos en el mismo paradigma y por tanto como estamos buscando respuestas sin cambiar la mirada pues tenemos dificultades ¿cómo por ejemplo podemos quebrar esa mirada? pensando que Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica en el mundo que también está en China y que también hay Rusia el problema es que somos territorio de disputa entre Estados Unidos y China el problema y la oportunidad si el gobierno kirchnerista hubiera identificado que tiene que generar incentivos a la industria para que generen más dólares para que sustituyan importaciones y para que exporten más y haya esos 30.000 millones de dólares más o menos lo que falta para que la economía funcione yo creo que ahí tendríamos no tenía una solución pero algo que haría las cosas más fáciles me parece que un gobierno neoliberal no puede hacer eso un gobierno neoliberal no tiene una mirada sobre la estructura productiva no puede decir yo tengo que acompañar al sector que yo atómico para que reemplace importaciones desarrollar esta industria ellos no tienen esa mirada ellos devalúan que la gente se empobrezca que caiga el salario real y con eso creen que hay una solución una última pregunta con respuestas breves ¿qué es de izquierda en el siglo XXI Juan Carlos? ser de izquierda es apostar por la alegría frente a la tristeza por el coraje frente al miedo y por la empatía frente a la indiferencia o a comportamientos egoístas y José si tenés que elegir un líder de estos procesos populares de cambio como dice Juan Carlos Evo, Evo primero me parece el que hizo las cosas mejor yo tomo mucho una frase de su vicepresidente de Álvaro García Linera que dice que los gobiernos de América Latina los procesos de cambio de América Latina los procesos de izquierda de América Latina tenían que demostrar que no solo sabían gobernar distinto que el neoliberalismo sino que también sabían gobernar mejor que el neoliberalismo yo creo que muchos demostraron que sabían gobernar distinto el kirchnerismo es un caso muy claro gobernó distinto que el menemismo ahora no sé si necesariamente gobernó mejor sobre todo en los últimos años en cambio me parece que Evo está a salvo de esas notas al pie me parece que Evo primero tiene una posición monacal respecto de los dineros públicos que a mí no me parece una pavada ni algo accesorio en ese sentido él gana elecciones sin robar y al mismo tiempo no pierde de vista su función principal que es trabajar por una Bolivia más justa y darle de comer a los indios bolivianos o sea tiene las dos cosas en la cabeza José ¿cuál son para vos los principales desafíos del campo popular? por un lado rearticularse en una opción electoralmente potente que defienda las cosas que hay que defender digamos que son cosas que se construyeron en los últimos años y que se están empezando a desmontar de a poco se están empezando a desmontar tenemos que ser muy cuidadosos con los discursos catastrofistas con los discursos apocalípticos hay una izquierda intelectual que cuando pinta con tonos más oscuros el panorama parece que es más inteligente más astuta y no se convierten en reaccionarios cualquier discurso apocalíptico que no deja salidas políticas está trabajando para la reacción hay que defender la asignación universal hay que defender las jubilaciones hay que defender la ciencia y la tecnología las universidades públicas etcétera ahora además de todo esto que hicimos y de cuidar esto que hicimos y en todo caso reconstruirlo allí donde se ha destruido vamos a hacer esto esto y esto cuando los partidos parece que no tenían respuesta las mujeres salieron a la calle creo que ahí tenemos una enseñanza muy esperanzadora las mujeres han salido a la calle a luchar por el aborto y súbitamente todos los partidos han envejecido muchas gracias a ambos ojalá que estos intercambios sirvan para llamar a la reflexión para intentar también buscar nuevas alternativas imaginar nuevos caminos para lo que es el campo popular lo que es la izquierda latinoamericana el otro día planteé a alguien que había estado en 2001 cuando la crisis que ahora volvió otra vez cuando la crisis y me dijo casi va a ser mejor que venga usted menos que no nos visite tanto bueno les parece si en el próximo programa en latinoamérica piensa dialogaremos con fernando adad actual candidato a presidente del partido de los trabajadores a partir de este programa intentaremos conocer en profundidad su pensamiento y la proyección que espera para su Brasil para ir mira para ir y 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 Gracias por ver el video.